Enfermedades desatendidas, mujeres y niñas olvidadas. Es el lema de la campaña que el Centro Fontilles, en colaboración con la Generalitat Valenciana, ha puesto en marcha para denunciar la situación que el colectivo femenino sufre con motivo de la lepra. La Organización Mundial de la Salud nos dice que en el año 2017, son los últimos datos que tenemos, se diagnosticaron 210.000 casos nuevos de lepra. Y el 8% eran niños menores de 14 años. Estos son muchos casos para una enfermedad que podemos curar desde el año 82. Y además, con la lepra pasa una cosa, que si no vas a buscarla, no la detectas. Entonces, estos son los casos que hemos detectado. Se trata de una enfermedad erradicada en nuestro país, pero que todavía está presente en otras regiones del mundo. Pero los expertos nos advierten que puede haber hasta dos millones de personas que padecen la enfermedad y no han sido diagnosticadas ni están siendo tratadas. Estas personas que viven en condiciones de pobreza, de anecinamiento, de mala alimentación, son en las condiciones que se dan para que la lepra se siga propagando. No es tan contagiosa como se pensaba, pero en esas condiciones sí que se contagia. Por sus características, afecta en mayor medida a la mujer y es también generadora de desigualdad y rechazo social. Por eso decimos desde la campaña que la lepra no es solo un problema sanitario, no es curar al enfermo. Hay que trabajar contra las discapacidades para prevenirlas. Cuando se han producido hay que atender a esas personas y además hay que luchar contra el estigma, que hoy en día es el principal obstáculo que nos impide llegar hasta estas personas, porque se esconden o son escondidas por sus familiares y comunidades. Gemma Martos es representante del Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio de Alicante y ha estado en la India presenciando el trabajo llevado a cabo por asociaciones locales para tratar la lepra y minimizar sus riesgos. Yo lo que vi en esas organizaciones es que intentan incluir la perspectiva de género en la medida que pueden en todas sus actividades. Focaliza mucho las mujeres y la población infantil. Precisamente, por ejemplo, una niña que tenga lepra allí tiene muchas dificultades de acceso al colegio. Si ya por el hecho solo de ser niña ya tiene dificultades de acceso, si encima tiene lepra, mucho más. Denuncia la importancia que el enfoque de género tiene en este tipo de enfermedades desatendidas. En este aspecto el tema de la mujer es muy importante porque si ya las personas afectadas de lepra sufren un gran estigma, la mujer en India más simplemente por el hecho de ser mujer, por sufrir la enfermedad y por sufrir las discapacidades de esta.